Pasaron unos días inolvidables en el sur, en el que los hijos de ambas aprovecharon para conocerse más. Cabalgatas, paseos, asados que quedarán en el recuerdo. Pero Mauro Icardi debe regresar a Francia para sumarse al plantel del PSG Wanda. Nara había llegado a la Argentina junto a Mauro Icardi, y sus cinco hijos para pasar las fiestas junto a su hermana Zaira, su marido Jakob von Plessen y sus dos hijos, Malaika y Vigo. Además, los acompañó su mamá, Nora Colosimo. Fue un encuentro familiar que todos disfrutaron a pleno. Wanda pudo estar junto a su sobrinito Vigo, los primos pudieron jugar, andar a caballo. Compartieron paseos y asados. Unos días de ensueño, una publicación compartida por revista pronto, arroba revista, pronto, una publicación compartida por revista pronto, arroba revista, pronto, una publicación compartida por, arroba Zaira punto Nara. Sin embargo, Mauro Icardi debe volver a Francia para sumarse a los entrenamientos del PSG, y llegó la hora de la despedida. Y no. Fue fácil, hubo lágrimas entre las hermanas al tener que despedirse entre ellas, y de sus sobrinos a los que, tanto disfrutaron. El detalle más tierno fue cuando Valentino, uno de los hijos de Wanda y Maxi López, le regaló una pelota al pequeño Vigo. Una publicación compartida por revista pronto, arroba revista, pronto.